Momento del análisis internacional, vamos a hablar de lo que pasó en Francia con la cumbre de la OTAN, pero no podemos partir sin la mirada que tiene, pasarte de lo que está pasando con Joe Biden. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad pasó que el tema Biden se comió la cumbre de la OTAN. Aunque fue al final, la verdad es que ahora todo el mundo va a hablar de Biden y muy poco de lo que realmente pasó en la OTAN. Lo que muestra la gravedad de la situación y que tantos gafes públicos sobre temas tan básicos como quién es Zelensky y que Zelensky no es Putin, su enemigo, significa que ya la situación ha llegado a un punto límite. Pero veamos qué va a suceder, porque hasta ahora, lo hemos hablado aquí mismo, la familia está presionando al presidente para que él continúe con su candidatura y quizás solo los números de encuestas que muestren una caída dramática puedan convencerlo. Claro, estamos a pocos días de la Convención Demócrata y el tiempo corre en contra, digamos, para buscar un reemplazo, porque Kamala Harris tampoco convence. No, pero ella, hay una cosa importante acá, Kamala Harris, más allá de que ella sea muy buena o no sea tan buena, haya estado más escondida o menos escondida, se lleve o no se lleve con Biden, ella ya fue elegida democráticamente para reemplazarlo en cualquier situación de incapacidad. Entonces, ella tiene un mandato y además ha sido preparada para la función de reemplazarlo. Entonces, tiene cierta legitimidad y además la preparación, porque esto es subirse a una micro que están dando, a la micro más complicada de todas. Entonces, no solamente ella tendría que ser la candidata por su rol, porque ya es vicepresidenta, porque además tiene esta legitimidad democrática, sino porque ella está preparada para subirse a este bus que están dando. Ya, hablemos de la OTAN, que como tú decías, pasó absolutamente desapercibida, segundo plano. ¿Pasó algo importante hoy día, la OTAN? Lo que pasó en realidad es un compromiso para continuar ayudando a Ucrania, lo cual tiene mucho valor, porque los países están justamente preocupados de que Biden no gane. Y si Biden no gana, Trump ha anunciado varias veces, en realidad, que él no está dispuesto a cumplir con la cláusula más fundamental de la OTAN, que es que si tú atacas a uno de los miembros, los demás tienen que acudir en su defensa. Entonces, él, por ejemplo, ha dicho, se atacan a los países bálticos, yo no me voy a meter ahí. Y esa es una forma de destruir la OTAN, para acabar lo más fundamental. Entonces, ellos necesitaban un compromiso y lo obtuvieron, sí, además es una institución que funciona por consenso. También se comprometieron a entregar F-16 a Ucrania, que los viene pidiendo hace mucho tiempo, y a amplificar también el entrenamiento de las tropas ucranianas. Entonces, está muy bien. Y también se reiteró que Ucrania va en el camino hacia la membresía de la OTAN, y que ese camino es irreversible. Todo son buenas noticias para Zelensky, pero se van, y más aún ahora, con la preocupación de que es probable que Biden no gane, y sería un batatazo para la organización, un batatazo para el multilateralismo, además, en general, que ganara Trump. Putin sonreía si es que ganara. Putin debe estar sonriendo hace tiempo. Además que hay una cosa importante que pasó en la OTAN, y quizás esto no son los anuncios de los compromisos, es que estuvieron presentes los países del Indo-Pacífico, es decir, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelandia. Es la tercera vez que están, porque se han designado que el Indo-Pacífico, en realidad es la Ucrania posible, porque existe un conflicto en Ciernes que podría explotar dentro de poco. A eso hay que ponerle mucha atención a la preparación, porque el Pacífico no tiene en principio nada que ver con el Atlántico. Si esto está ocurriendo, es una preocupación verdadera por el rol de China en esa zona. Absolutamente. Hablemos de Francia, de finalmente cómo se dio vuelta la tortilla, digamos, en la segunda vuelta, y de lo que puede venir, porque ha habido muchas discusiones posteriores a los resultados de la elección en términos de lo que debería pasar con Macron, lo que debería pasar con esta famosa cohabitación. ¿Cómo lo proyectas? Bueno, yo creo que no fue tan sorpresivo lo que pasó. Habían sondeos que lo adelantaban, que este cerco protegería al país de la ultraderecha, que tiene una impronta, hay que decirlo, xenófoba, racista, de un pasado nazi, y que estos cambios que se han hecho a este grupo de Marine Le Pen, finalmente son cambios cosméticos, no cambian la sustancia de su doctrina. Entonces, eso ha funcionado. El problema es que el país se ha vuelto ingobernable, hay tres tercios que están profundamente divididos, y el sector que lidera la izquierda es un sector tan eurofobo como lo son los de Marine Le Pen. Y además ese sector odia profundamente a Emmanuel Macron, el presidente de la República. Y quieren hacer algo que es muy difícil, quieren volver el reloj atrás y esa reforma tan importante y tan necesaria de subir la edad de jubilación, quieren anularla. Y la verdad es que si eso se hiciera el sistema no da, realmente no da. Lo más probable que pase es que en esta situación haya un gabinete técnico que continúe el trabajo administrativo, pero que no se pueda formar un gobierno propiamente tal, esto ha pasado por ejemplo en Bélgica, no estar sin un gobierno propiamente tal, administrar, y que en un año más haya elecciones nuevamente. La persona que podría ganar con esto sería Macron, porque para tratar de reforzar su opción, que hoy es la número dos, y que quizá al mostrar la profunda división y que las soluciones son extremas en ambos lados, a lo mejor él pueda ganar un poquito de tiempo. Así que veremos qué pasa, pero en realidad la situación de gobernabilidad de Francia está difícil porque el diálogo no está funcionando y porque además el sistema político no favorece la formación de coaliciones. Bien, vamos a ver qué pasa con Macron, que en esta pasada, lo habíamos dicho, zafó de un momento complejo, tiró la pelota hacia adelante y vamos a ver si en un año más puede arreglarla, mostrarse como el moderado, el que finalmente, el mal menor para muchos, ¿no? Sí, tiene que lograr bajar sus niveles de rechazo, eso no es tan fácil para alguien que es bastante narcisista. Así que veremos qué pasa, todavía hay esperanza, digamos, pero es difícil. Los dos extremos se parecen, yo creo que esa es una buena conclusión. La extrema izquierda y la extrema derecha, las dos tienen problemas respecto a la gobernabilidad y las soluciones que proponen. Pasarás de muchísimas gracias por tu análisis. Hasta la próxima. Que estén muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa y más Tele 13, noche al regreso, no se vaya.